... Es el sonido que recorre el mundo, el himno nacional en la voz de los mineros que hoy cantaron emocionados desde las entrañas de la tierra. Una segunda sonda llegó con éxito al refugio y la tercera está a pocos metros, los 33 mineros ya recibieron la primera dosis de glucosa para rehidratarlos y medicamentos para prevenir úlceras. Esta noche dos delincuentes asaltaron y mataron de un balazo en la cabeza joven repartidor de gas en Cerro Navia, Renaldo González, de 23 años, trabajaba para retomar sus estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Medianoche, en otro día con mucha emoción que llega desde la mina San José y con muy buenas noticias también. Hoy los mineros recibieron sus primeras dosis de líquidos para rehidratarlos.